¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy os voy a explicar una cosa que pasó en el vídeo anterior. Y la verdad es que ahora, contestando los comentarios, me he dado cuenta de que a algunos estudiantes no os quedó claro un poco el tema de los saludos. Y me dijisteis en plan, Vicente, ¿por qué a las mujeres les das la mano y a los hombres no? Y yo dije, wow, ¿en serio? Empecé a ver el vídeo y dije, es verdad, a las mujeres les doy la mano y a los hombres no. Y digo, esto puede causar una confusión muy grande entre mis estudiantes. Entonces lo que voy a hacer, básicamente, es explicar en este vídeo ese aspecto cultural de saludar. Pero vaya, os voy a hacer un resumen. Le di la mano a todo el mundo. Y también me dijisteis que os gusta mucho mi acento andaluz. Me he acostumbrado a lo largo de estos 6 años en YouTube a hablar un poco más neutralizando el acento para que la gente me entendiese y tal. Pero es verdad que yo en mi día a día, pues sí que hablo con más acento. Con más acento... No tanto, la verdad es que yo no tengo un acento tan fuerte para ser de Málaga porque he vivido muchos años en el extranjero. Y en mi trabajo, pues, trabajo básicamente, chicos, enseñando español. Entonces, por inercia, lo he terminado neutralizando un poco. Pero bueno, cuando salgo a la calle, pues... Pero bueno, es así. Bueno, no me entretengo más. Quedaos en el vídeo porque os voy a explicar este tema de los saludos. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? Pues eso. ¡Adelante! Bien, como os he dicho, yo saludé a todo el mundo de la misma manera. Hombres, mujeres, jóvenes y mayores. A todo el mundo les dije lo mismo. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable, por supuesto, porque han estado esos dos o tres minutos conmigo. Y a todo el mundo le di la mano. A los hombres y a las mujeres. A todo el mundo. A todo el mundo. Lo que pasa es que después, pues, no me di cuenta, el editor lo cortó. Y yo, la verdad es que, como decimos en España, no le eché cuentas. No le eché cuentas. O sea, no me fijé en eso. Pero esto causa confusión. Y ahora os voy a explicar cómo saludé, o cómo saludaría, mejor dicho, a cada una de estas personas. Vale, en primer lugar, la formalidad. ¿Ok? Cuando son más jóvenes que yo, como por ejemplo podéis ver a Teo, a Cata, a Teo, a Cata, o a Javi, por ejemplo, yo con ellos hablo directamente de tú. Directamente. Ni siquiera pregunto. Pero, por otro lado, veis que a las personas que son más mayores que yo, siempre les pido permiso para tutearlos. ¿Te puedo tutear? Antonio, ¿te podría tutear? Si te voy a tutear, ¿vale, Carmen? Sí, claro, por supuesto. Salvador, ¿te puedo tutear? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Primero porque quiero que sea una entrevista comunicativa. No quiero hablar de usted. Porque al hablar de usted, tú ya estás creando esa barrera de formalidad. Y yo lo primero que quería hacer era romperla. ¿Vale? Romper esa barrera, ¿ok? Así que cuando me acerqué a estas personas con el micrófono, les dije, perdone, ¿es usted de Málaga? Pues sí, hablo de usted. Pero en cuanto me dicen que van a hacer la entrevista, yo les digo, oye, ¿te puedo tutear o no? ¿Te puedo tutear o no te puedo tutear? Y todos, absolutamente todos, Carmen, Fali, Antonio, Salvador, todos me dicen que sí, por supuesto, sin ningún problema. Así que, bueno, ¿cómo saludaría yo a los hombres y a las mujeres? Pues bueno, teniendo en cuenta que yo estoy trabajando, y esto es un contexto formal, saludo a todo el mundo por igual, con cierto respeto, porque ellos están respetando también mi trabajo, y les doy la mano a todo el mundo. A todos, ¿vale? Pero en el vídeo podéis ver una cosa muy curiosa, y es que a Javi le doy la mano como si fuese mi colega, ¿no? Le hago así y le digo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Muchas gracias, tío. Y a los demás, no. Esto se debe porque con Javi, pues no sé, tuve un poco más de conexión, porque era el primer entrevistado, me habían dicho que no ya 5 o 6 personas. Chicos, tenéis que tener en cuenta que en la calle no todo el mundo dice que sí. Me habían dicho que no ya 5 o 6 personas. Y Javi me dijo que sí, muy amable. Hablé con él, me dijo que es un chico que juega baloncesto en Italia, y bueno, pues digamos que, bueno, oye, pues tío, muchas gracias por la entrevista, porque eres el primero que me ha dicho que sí. Y aparte, es un chico mucho más joven que yo. Así que entre que es mucho más joven que yo y la conexión que llegamos a crear, pues al final del vídeo, en lugar de darle la mano de una forma más formal, pues le di la mano como si fuera mi colega de toda la vida. Esto podría haber pasado un poco similar con Kata. Imaginad una cosa, ¿vale? Kata es una chica más joven que yo. Imaginad que también hubiese tenido la misma conexión que tuve con Javi, ¿vale? Pues ella hubiese accedido, bueno, accedió muy amablemente, la verdad, accedió amablemente a hacer la entrevista, pero imaginad que con Kata hubiese desarrollado esta conexión mucho más como con Javi, ¿vale? A Kata sí que no le hubiese dado la mano así, como un colega. A lo mejor a Kata le hubiese dicho, oye, pues muchas gracias, muy amable, y a lo mejor hubiera hecho el gesto de darle dos besos, y estoy seguro de que ella me hubiese dicho, ¡ay! y me hubiese dado dos besos. Pero quizás, como ya con Javi desarrollé esa conexión, a lo mejor días después dije, mira, pues le voy a dar la mano. También es verdad que no todo el mundo hoy en día quiere dar siempre dos besos. Pero a Kata, por ejemplo, pues a lo mejor si hubiese tenido esa misma conexión que con Javi, sí le hubiera dado dos besos. De hecho, de hecho, no sé si os dais cuenta, al final del vídeo, ah, bueno, si no lo muestro, pero bueno, al final del vídeo siempre les digo, ¿me dais permiso para utilizar este vídeo en YouTube, tal? Y ellos me dicen, sí, por supuesto que te doy permiso. Con Fally, la señora del final, desarrolló una conexión increíble. Es una señora maravillosa. Me enseñó hasta lo que había comprado en el mercado para cocinarlo en su casa. Con Fally, por ejemplo, desarrolló una conexión un poquito más. Así, entonces, a Fally, por ejemplo, sí que le hubiera dado dos besos también. A Fally también, aunque era más mayor, la verdad es que era una señora que se veía súper amable, muy, como diríamos en España, muy bonachona. A Fally sí que le hubiera dado dos besos. No os voy a engañar. Pero bueno, pues por esa formalidad de que estoy trabajando y tal, pues le di la mano. Pero a Javi, a Fally, a Javi no, a Fally, le hubiera dado dos besos. Y estoy seguro de que la señora me hubiera dado los dos besos también, porque era encantadora. Bien, y espero que haya quedado este tema un poco de los saludos un poco más claro, un poco, bueno, que lo entendáis un poco mejor. Hace muchos años, aquí en YouTube, yo grabé un vídeo sobre tú y usted, ¿vale? Lo tenéis arriba, os lo voy a dejar por aquí, y al final del vídeo lo vais a ver en una pantallita. Esto os va a ayudar a entender mucho más esta diferencia, ¿vale? Y bueno, pues ya está, chicos. Me alegro mucho de que os gustara este vídeo. Por favor, dadle a like a este también, al otro, a todos los que podáis, porque fue un trabajo muy duro, la verdad. Ir por la calle, preguntando a la gente, hola, ¿quieres hacer una entrevista? La mayoría de la gente te dice que no. Otros te mienten y te dicen, no, tengo mucha prisa. Pero se paran a mirar un escaparate y a mirar ropa. Por lo tanto, te quedas como, oh, tiene prisa. O sea, no quiere hacer la entrevista. Y hay gente a la que yo le preguntaba, ¿eres de Málaga? Y me decían, no, 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 tengo prisa. Y ni siquiera me querían contestar a esa pregunta, ¿vale? O sea que... Pero bueno, es algo a lo que te tienes que acostumbrar y es normal que la gente no quiera hacer entrevistas en la calle. Es completamente normal. Pero claro, pues todo el mundo te dice, no, 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 no. Bueno, eso. Dadle like al vídeo, que es mucho trabajo hacer estos vídeos. El próximo domingo voy a subir el vídeo sobre costumbres, que me lo habéis pedido todos vosotros. Les voy a preguntar si duermen la siesta, les voy a preguntar si les gustan los toros y les voy a preguntar si prefieren paella, gazpacho o tortilla de patata, ¿vale? Bueno, unas preguntas ahí culturales que se me ocurrieron en ese momento y dije, oye, mira, pues sería curioso saber si los españoles duermen la siesta, ¿no? Algunos sí, otros no. Ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Bien, bueno, perdonad por la chapa, por este vídeo. Nos vemos el domingo con el vídeo de las costumbres de los españoles. ¡Hasta luego!